S.T.A.R.S. S.T.A.R.S. Buenos días, señor Lee. Qué guapa está. Me han dicho que sus empanadillas son las más caras. Y así es. Pase, por favor. Para rejuvenecer una mujer, se debe empezar desde dentro. Si quieres conseguir un buen resultado. Y solo mi fórmula secreta puede conseguirlo. ¿Tiene algo más potente y más rápido? Los mejores son entre cinco o seis meses. Es un primogénito el más nutritivo. Nada en el mundo puede superar su valor nutritivo. Además, la madre es una adolescente joven y sana. Pues ponte a trabajar. May, la señora Lee. ¿Qué es eso tan bueno que me has hecho comer? El feto estaba enfermo e intoxicado, ¿verdad? Debería estar muy contenta. Está embarazada de dos meses. Y ya está embarazada de dos meses. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?